Vamos a comenzar este vídeo haciendo referencia al bienio de derechas y al Frente Popular, terminando con ello la Segunda República. Los vencedores en las elecciones del año 33, en el caso del partido radical Alejandro Leroux y de la seda de José María Gil Robles, que fue el partido más votado. Tenemos que tener en cuenta que en el año 33 José Antonio Primo de Rivera fundará Falange Española. Vamos a ver ahora en el gráfico siguiente cuáles van a ser los resultados. Precisamente podemos observar el triunfo más que marcado de la derecha y como de las agrupaciones de la izquierda, que el PSOE sigue siendo el de mayor relevancia, sin embargo han perdido muchísimos escaños. A partir de los resultados de estas elecciones vamos a ver qué reformas se van a realizar durante este bienio de derechas. Y vamos a destacar los siguientes aspectos. Por ejemplo, en el caso agrario se va a anular la ley de reforma agraria, lo cual supondrá una radicalización de las agrupaciones agrarias, aprobándose una ley de bases en las que no se podría expropiar tierras sin previa indemnización. Por lo tanto, esto fue el pretexto utilizado por los dueños de los terrenos para poder expulsar a campesinos. Por lo tanto, esto no hizo ni más ni menos que incrementar la radicalización. También con respecto al Estatuto de Autonomía, después de la Revolución del 34 se le devolverán las competencias, lo único que el Estado central sí mantendría el orden público. A partir de aquí vamos a ver qué sucedió con esa revolución de 1934. Focos principales, como vamos a ver en este mapa, en Barcelona, Madrid, Vizcaya, pero fue sobre todo Asturias el centro principal de esta revolución y donde fue más sangrienta. Huelgas, insurrecciones, se desarrollan por todo el mapa, que fueron aplastadas duramente por el ejército y precisamente esta represión fue duramente criticado tanto por sectores de izquierdas como por los monárquicos. Esto lo que va a provocar no es ni más ni menos que la crisis del propio bienio, que por supuesto caerá. Precisamente ese aumento de la inestabilidad política a lo que se le va a sumar la aparición de casos de corrupción con malversación de fondos públicos, caso Nombela, o la introducción igualmente de un juego especie ruleta que incluso fue utilizado de forma fraudulenta por ciertos miembros del gobierno que obtuvieron beneficios económicos. Precisamente esta crisis es lo que provocó la caída y nuevas elecciones con la formación del Frente Popular. Pues precisamente en el 36 se disolverían las cortes y se celebrarían nuevas elecciones y de honor las izquierdas que estarían integradas en el llamado Frente Popular estarían presididas en este momento por Manuel Azaño como presidente de la república y Casares Quiroga como presidente de gobierno. Vamos a ver los resultados en este gráfico. Vemos cómo se basculan totalmente los resultados y cómo de nuevo son las izquierdas las que van a obtener mayor porcentaje en escaños. Esta situación va a ir incrementando aún más el malestar en los sectores más conservadores como vamos a ver dentro de un momento. Precisamente nos adentramos hacia ese camino hacia la guerra civil. Pretextos que se van a tener es aumento de la violencia en la ciudad, sobre todo ataques entre falangistas, socialistas, comunistas y en el campo entre propietarios y jornaleros. También vamos a tener en cuenta que se está preparando ya el golpe de estado, un golpe de estado sobre todo liderado por Franco Mola, Godet y Videla. La república cuando se enteró de los planes lo único que hizo fue alejar a los más peligrosos pero esto no evitó que precisamente triunfara posteriormente. El pretexto pues el asesinato de Carlos Sotelo y del teniente Castillo. En estos momentos el presidente de gobierno será José Giral que precisamente se verá obligado por parte de las organizaciones sindicales y obreras a abrir los parques de armamento. Y con la toma de los nacionales de Madrid hay un cambio de nuevo de gobierno con Largo Caballero, el cual debido a la presión se tendrá que trasladar a Valencia y permitir la militarización de las milicias. La división de la propia izquierda y la negativa de Largo Caballero hizo que incluso perdiera el apoyo de Indalecio Prieto. Por lo tanto provocaría la caída del gobierno. No hubo cambio de gobierno con Juan Negrín debido a la presión de los comunistas y de las derrotas sufridas. Pero la toma de Cataluña por los nacionales y el golpe dado por el coronel Casado provocó la caída de la segunda república y por lo tanto el advenimiento de la dictadura de Franco.